No todo padre es malo, ni toda madre es buena A pesar del tiempo, nunca te olvidaré No recuerdo mis sueños y que estás en mi corazón Cada momento feliz en ti Eres como el aire Nunca permitas que nadie te peor iba Buscar lo que amas, lo que extrañas y lo que necesitas Porque el amor de padre Recuerda que siempre encontrarás conmigo Madre, siempre te amarás No importa donde yo quiera Siempre te buscaré Te demostraré Lo mucho que me importa Estar a tu lado Siempre lucharé No me importa Barrera Nada Por favor Te pido de corazón Nunca me olvides Digan lo que te digan Tú siempre, siempre, siempre No tardes Siempre estaré esperando con verse abiertos Como lo eras Cuando eras una niña ¿Te acuerdas? Yo siempre me acuerdo de todos ¿Te acuerdas? Yo me veo fotos Porque todos los días Me veo Que loco Mija Que loco Mija Te extraño Papá Gracias por ver el video.